Arrancamos con la información que tiene que ver después de varios días de la última prueba nuclear que ha tenido Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto una serie de medidas. A poco más de una semana concretamente de lo que fue la última prueba nuclear de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad un paquete de sanciones contra ese país. Las medidas consisten en la limitación de las importaciones de petróleo, la prohibición de las exportaciones textiles y la prohibición de contratar trabajadores norcoreanos en el extranjero. Antes de conocerse la resolución del Consejo de Seguridad, Norcorea amenazó con causar el mayor dolor a los Estados Unidos por haber impulsado nuevas sanciones por parte del organismo de la ONU.